Ok, quiero mandar un saludo con cariño y compadre, ahí para mi compadre para Rubia hasta Michoacán Quiero también mandar un saludo para Panchito, para Kino, para Chel, mis seis parecitos y Juanito ¿Verdad compadre? Sale para todos los hermanos, bora, con todo cariño Claro que sí, para toda la gente que se reporta con mucho gusto y con mucho cariño, vamos a bailar Sale para la familia Iglesia Sábales, dice el tema romántico Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz, que decepción De cara negra no fue, tu sonrisa no apareció, un beso sin emoción, un año sin ver de amor, de pasión Si ya olvidaste mi amor, hey, dímelo, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo, 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 dímelo Lloras y no sabes qué decir, quién me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir, quién me ha robado tu corazón Y si ya olvidaste mi amor, hey, dímelo, 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 dímelo Loco, arretante, el caballero de la noche Tú duras y no sabes qué decir Me veo en tus ojos, tu corazón Horas y no sabes qué decir Me veo en tus ojos, ya no hay tu amor Me veo en tus ojos, ya no hay amor Loco, arretante Que soledad más y nada menos para ustedes Quedan los temas que nos gusten con mucho cariño Como siempre es un honor trabajar para ustedes Ahí está el tema, ahí está el tema Vamos a seguir adelante El saludo, vamos 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 Vamos